Música Oye mi pana, escucha este son Que son las penas del corazón Oye mi pana, escucha este son Que son las penas del corazón Quiero revivir la vida Y vivir en sociedad En estas celdas tan frías Ya no quiero seguir más Con calumnias me encerraron Me dejaron en prisión Aquí falló la justicia La pagarán ante Dios Oye mi pana, escucha este son Que son las penas del corazón Oye mi pana, escucha este son Que son las penas del corazón Mira que dolor tan grande Que lleva mi pobre vieja Al verme solo y tan triste Tirado tras de estas rejas Mírame, ya estoy cansado Mírame, ya estoy cansado Del eslabón de mi prisión Es injusto que me cobren Lo que otro cometió Oye mi pana, escucha este son Oye mi pana, escucha este son Que son las penas del corazón Oye mi pana, escucha este son Que son las penas del corazón El inca de oro Guapé Alfredo Linares Mírame, ya estoy cansado No, 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 no Yo no he matado a nadie No quiero penas pa'l corazón Que yo reclamo a la justicia Si señor No quiero penas pa'l corazón Yo a nadie he agredido No quiero penas pa'l corazón Que Dios está de testigo Querido amigo No quiero penas pa'l corazón No quiero penas pa'l corazón No quiero penas pa'l corazón